Soy Alfonso Luna Geller, director de la Red de Medios Proclama del Cauca y Valle. Desde Santander de Quilichao presento cordial saludo al gremio de periodistas del Cauca. Siendo pertinente exaltar a los organizadores del evento La Noche de los Periodistas, que este año, el día 26 de noviembre, se realizará en el Teatro Municipal Guillermo Valencia, quiero agradecer la postulación que se ha hecho de mi nombre al reconocimiento por toda una vida de periodismo. Siempre, muchas gracias.